Y es que con la compra de un pack de estos vamos a sortear un coche Y hola, llegó el día, este sábado 25 sale el drop número 3 de Milfshakes Me presento, soy Neil por si no me conocéis de nada Y hace medio año más o menos empecé una marca que se llama Milfshakes Si os tuviese que explicar de que va la marca la verdad que no sabría muy bien como hacerlo Porque el camino que estamos tomando está siendo muy improvisado Y muy por gustos y muy hacer lo que nos da la gana Básicamente lo que he estado haciendo toda mi vida creando contenido pero transportado a una marca Os hago un resumen muy rápido Como os he dicho este es el drop número 3 Es decir que ya hay dos anteriores El primero de todos fue una camiseta, algo muy básico De hecho podría decir que casi la empresa empezó por eso Tengo un vídeo en el canal principal explicando de donde sale Milfshakes Todo completamente, si os interesa mucho y si os gusta Belén Esteban Podéis ir a ver el vídeo, os dejo por aquí la tarjeta Y básicamente eso, el primer drop fue una camiseta Inspirada en los Hot Wheels Haciendo este juego de palabras juntándonos con las Milfs Lo que amamos en este canal Y con un drop de dos colores, dos camisetas, Hot Milfs Azul, blanco, unidades limitadas Solo durante 48 horas Y eso es algo que va a mantener la marca para siempre Y es que los drops solo duran 48 horas Y ha coincidido que son todos los días 25 Esto es alucinante El segundo drop fue el drop que más dio a hablar Y la verdad fue un drop del que estoy muy orgulloso y muy contento Y es que hicimos esto de aquí O esto que estáis viendo en pantalla Unas zapatillas personalizadas Una única unidad Una especie de sorteo el cual el ganador tendría el poder De conseguir un drop gratis de todos los drops de Milfshakes que va a haber en el futuro Incluido el drop que os voy a anunciar hoy Esta zapatilla se vendía a 1€ como precio mínimo Hubo gente que pagó 1000€ por ella Y acabó ganando un chico de Granada Sí, como Wordly Pagando un euro Se hizo a medida para él Aún no se la ha entregado Te la debo, compañero Voy a ir a tu casa a entregársela Se está construyendo Con su tamaño de pie, etc Y hoy os voy a presentar el drop número 3 Amigos, os presento Airwish Esto es el drop número 3 de Milfshakes Del que tanto hemos estado hablando Esto es un pack de ambientadores Un ambientador para coche Que ahora os lo enseñaré Y un ambientador para casa Pero no solo os quiero enseñar el producto Sino que quiero que me acompañéis a vivir la historia De cómo ha surgido todo esto Desde el día 1 en que surgió la idea E hicimos la reunión con la empresa de ambientadores Hasta la fabricación del producto entero Esto que estáis viendo por encima Soy yo por primera vez en Murcia Otra vez Digo otra vez porque ahí ya se fabricaron mis patatas Hace dos años Os gustaron muchísimo Se vendieron 100.000 bolsas de patatas en dos semanas Sin palabras Y en esa empresa fue la primera toma de contacto con los ambientadores Soltaron una lluvia de ideas de qué es lo que tenía pensado Y pensad que ahí justo estaba sacando el drop 1 De hecho aún no había salido Es decir que yo no sabía ni por dónde iba en la empresa Pero ya estábamos preparando este drop Después de tantos meses Porque esto ha sido un proceso largo Es un producto muy extraño Y espero que os vaya a gustar Pues me llegaron las muestras a casa Y os voy a dar un contenido que creo que vais a disfrutar bastante El primer día en que mis amigos Decidieron cuál iba a ser el olor que iba a salir A ver, Carlos No mides ni el nombre ni nada Simplemente ¿Esto es para un behind the scenes Para un negocio de la música? No sé, quizás ¿Esto es para hablar en inglés en este blog? Ok, si quieres, solo en inglés Vamos Este es el primer No te vayas por el nombre Por favor, solo olvida Y diga tu nota Ok, ok, perfecto Primero A ver, no es una colonia Es un ambientador Pero bueno Este huele muy bien ¿Este huele? Este huele bien, ¿eh? A ver, déjame ver el nombre Este huele como a hierro No me gusta A ver Cítrico Un poquillo, ¿no? Cítrico Para un coche a mí no me parece malo Joder Menos mal macho que lo tienes coche A ver, enseñar antes cuál es el nombre Vamos a... Cambiar de escena Cambiar de escena del rewind A ver Deja que salga un poquillo A ver, cabrón Un perro, un perro Va, busca A ver Huele a fresa, ¿no? No, me ha volido a fresa A ver, ¿qué tal? Huele a fresa Huele a fresa Huele como al tallo De una planta Un poco vegetal Yo de verdad Va a oler la segunda Vuelva Sí, un poco vegetal, ¿no? No me gusta No me gusta, no me gusta Este no tiene nombre específico And the last Bueno, este puede ser un show, ¿eh? Madre mía, madre mía Oye, huele aquí demasiado ya a lamentadores, ¿eh? Bueno, ese ya lo he leído a todo Madre mía Madre mía, qué mal huele Este huele horrible Este es para cagarse ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Huele mal Huele a madera ¿Cómo se llama este? Huele a madera, hierba Hierba y madera ¿Te gusta? Sí Joder, tío, la verdad Me lo podría en un coche, pero me mola Estoy enfermo, tío El mejor que me ha gustado Diría que es este El primero A ver El primero ¿Cuál será el elegido? A ver Por falta de tecnología No os puedo mostrar a qué huele esto Huele a milf Huele muy bien No es un olor típico No os puedo decir No huele a vainilla Huele a coco Es un olor Es una fragancia De hecho está denominada como relajación Creo que para un ambientador de coche No es un ambientador que maree Eso es importante Y para el de casa Que os repito Estos son dos ambientadores Es un pack Es bastante acertado De hecho al abrir la caja ya huele bastante Os voy a enseñar el proceso de fabricación He ido a la fábrica Otra vez a Murcia Para que veáis Cómo se fabrica Y aquí estamos Murcia otra vez Jodido eh Siempre acabo terminando aquí Os voy a hacer un tour de la fábrica De cómo se fabrican los ambientadores Desde el proceso de laboratorio Hasta que termine el empaquetado ¿Vale? Voy a intentar ir rápido He hecho un reel He hecho un tiktok también Para que podáis ver Pero aquí os lo voy a enseñar Un poco más detallado Así que acompañadme Y vais a ver todo el detrás de cámaras Lo primero de todo Prepararnos porque vamos a entrar a una fábrica No sé si os acordáis del vídeo De cuando preparamos las patatas También era lo mismo Desinfección completa Entera Todo el cuerpo Reservativos de zapatillas Reservativos de cabeza Y vamos para adentro Esto es el laboratorio ¿Vale? Aquí lo que se hace Es comprobar la calidad El rendimiento del producto Vanessa explícanos ¿Qué hay que hacer? O sea ¿Qué comprobáis? Que no haya fallos Que no pueda ser corrosivo Un ambientador Supongo Aquí hacemos varias cosas Primero Comprobamos que la materia privada Que utilizamos es de calidad Y que cumple los estándares Que marcamos aquí en Natural Aromatic Para eso utilizamos el croma Y por otra parte Hacemos rendimientos Tanto con producto definitivo Con su envase definitivo Como los rendimientos De cada uno O sea El rendimiento es como comprobar Cuánto va a durar el olor Cuánto dura Cómo difunde Y ¿Cómo difundes? Por ejemplo El de coche este Que tiene la madera Que durante todo el tiempo Que esté el líquido en el envase Difunda una concentración apta Vale Ok Pues nada Vanessa Ya no te molesto más Ya está Muchas gracias Esto de aquí es lo que nos decía Vanessa Es el croma Es la máquina más importante Básicamente lo que hace Es asegurarse Que la materia prima Perdure durante todo el tiempo Es decir Que el olor se mantenga Siempre Igual Por mucho que vaya envejeciendo El producto Y que no les puedan timar Vale O sea Que sea un material De primera calidad Una máquina muy caro Nos han dicho Que es de las máquinas más caras De toda la empresa O sea Ahora veréis la parte grande Pero esto es muy importante Estamos en el apartado De almacenamiento Vale Lo que es fábrica a fábrica Aquí cada mes fluyen Cien mil litros De fragancias Básicamente Y esto funciona Como si fuera un vino O sea Un perfume Se tiene que dejar reposar Y que pille su olor Etcétera Y de aquí del almacenado Ya pasamos a todo el proceso De la creación De Airwish Que es el producto Que está disponible El link en la descripción Solo 48 horas En mil 6.es Tío mirad el color Si me caigo aquí dentro Me pasa como el joker Me quedo blanco Ya basta de tonterías Pasamos al apartado De etiquetado De taponamiento Y de empaquetado De producto Vamos para allá Acompáñame por aquí Vais a ver el proceso De donde se hace la magia Bueno os voy a enseñar Punto por punto Todo lo que se hace Para el pack de ambientadores Ya que vienen Dos ambientadores En la misma caja Solo hay disponible ese pack 48 horas Bueno ya hemos marcado territorio Tengo la boteleta hecha Ya he dejado mi marca de agua Os voy a enseñar El primer apartado Como se hacen los ambientadores pequeños Como vamos a pasar De esto a esto Ahora mismo las máquinas Están apagadas Porque todo el proceso Casi ya está terminado Pero todo esto Está automatizado ¿Vale? Saldrían por ahí Los ambientadores pequeñitos Pasa de esto a esto Es decir que se llena con el líquido Huele muy bien No os puedo transmitir el olor Porque es que tenéis que olerlo en persona Luego con el líquido Pues le vamos a poner la madera ¿Vale? Porque esto es un ambientador para coche Si no habéis tenido un ambientador para coche Ahora es el momento Pero funciona de la siguiente manera La madera es la que se impregna Con el olor del líquido Y es lo que va a hacer que tu coche huela a mil Perfecto Último ya haríamos el etiquetador ¿Vale? Estos son los frascos pequeños Comparados con los otros Que son los de Mikado Pero obviamente también tiene su etiqueta Airwish Con todas las cosas legales Etcétera Así que con esto vamos al siguiente punto Y del apartado de ambientadores pequeños De coche Vamos a los ambientadores de casa Los de Mikado Los que vais a tener en vuestro setup Para que no huela mal Primero de todo Tenemos el frasco Totalmente blanco Virgen, vacío Como tú Y de esto vamos a pasar al producto final Que ahora lo veréis Esta máquina ¿Qué es lo que hago? Pues va a ir poniendo los frascos con estas cintas Uno por uno A esa máquina que se llama estrella En la estrella se va a rellenar de líquido Y luego se va a taponar Al vacío Todo perfecto Una vez los frascos están llenos de líquido Pues vamos al apartado de los tapones Que es de las primeras acciones manuales Para crear el producto Simplemente como está haciendo esta chica Pues se pone el tapón Y una máquina es encargada de presionarlo Para taparlo completamente Es por aquí Esta máquina está llenando de líquido Todos los ambientadores Uno por uno Y aquí pues le pondríamos los tapones No me atrevo a hacerlo Porque igual la lío Pero los frascos ya salen totalmente taponados Y esta máquina es la encargada del etiquetado Se le pone la etiqueta automáticamente La cosa está crejida Fijaos que vienen blancos Y sin nada Y salen con el Airwish Totalmente desvizgados Como huele Como huele Y cuando tenemos el producto final Nos vamos a empaquetarlo Se almacenan aquí Y cambiamos de lugar Vamos para allá Como se me caigan No sé No tenemos No sé cuántos ambientadores ¿Cuántos van aquí? No tenemos ni idea 70 70 Aquí hay 70 ambientadores por cada caja Y que van a pasar a ser empaquetados ya con el pack final Airwish Esto diseñado por el CEO de Milkshakes Ya le conocéis Hay unos cuantos easter eggs por aquí Os podéis chequear la caja 25 del 3 Vale, esto son 48 horas solo Hazle caña Les voy a enseñar cómo se hace Esta caja que está totalmente desmontada Pasamos a esta Que tenemos que dejar la parte de arriba medio abierta La cual llenaremos con el esqueleto de la caja Que va a ser lo que va a llevar El ambientador pequeño Y el ambientador de micado Junto a los respectivos micados Y con esto terminamos todo el proceso Este ambientador está pensado para que lo pongáis en vuestra casa En vuestro setup Para que huela bien Para que no huela a culo como vosotros En vuestro salón o donde queráis Y es muy fácil de montar Si no has tenido nunca Hostia, voy a oler Perfecto toda la semana Madre mía Tened cuidado al abridlo No hagáis como yo Quitamos el tapón Agarráis los micados Los palillos Y los colocamos aquí dentro No tenéis que hacer nada más Dejar que esto se impregne Esto os dará olor para meses Y lo colocáis donde vosotros queráis Esto lo puedes colgar en el retrovisor de tu coche Y tener una buena fragancia durante muchos meses Por si tenéis preguntas El pack se vende todo completo El ambientador de casa Más el ambientador de coche No se puede comprar por separado Es el Airwish completo Día 25 de marzo Y 26 48 horas Son 14,95 por si os estáis preguntando el precio Tenéis el link en la descripción Y aquí viene lo importante Y es que con la compra de un pack de estos Vamos a sortear un coche Durante un año Un renting Todo pagado Para que no tengáis dolores de cabezas De tener que pagar seguros Ni tener que hacer ningún tipo de papeleo De hecho vamos a regalar el coche Que me he comprado yo hace poco Que también lo he pillado por renting Y de ahí salió la idea Un Audi A3 O similar Si es un Audi A1 Porque no hay disponibilidad Pues va a ser un Audi A1 O algo muy parecido Tranquilo que al ganador se lo entregaré yo Lo haremos en un directo Y os traeré el coche a vuestra casa El apoyo que dais a la marca Y que me dais a mi diariamente Esto es mi bebé Es algo que estoy haciendo con mucho cariño Desde hace ya un tiempo Nunca pensaba que me iba a implicar tanto En crear una especie de marca Sé que es algo raro Y es un poco extraño de entender aún Pero poco a poco iréis viendo Que los drops no tienen sentido Cada vez va a ser algo diferente Quiero recordaros también Que podéis comprar este drop Por primera vez en físico Valencia Bilbao Barcelona Y Madrid Y Málaga Que me lo he dejado Y yo Juan puedes ir Os dejo abajo en la descripción todo Para que podáis ver en qué tienda Podéis ir a comprarlo Y que sepáis que solo hay 500 unidades En cada tienda física Y vais a tener el producto al momento Y no os preocupéis por el sorteo Porque vais a participar igualmente En todas las tiendas tienen un Excel Donde os van a apuntar Para que podáis participar Si sois alrededor de alguna de las ciudades Que os he dicho Podéis acercarnos a las tiendas Por otro lado También voy a estar en Scrap World En Scrap World El evento de Baikalitos Mi mejor amigo Vamos a tener un stand de milkshakes Os espero ahí Podéis hacer la compra ahí también Y tendremos 200 camisetas De unidades limitadas Que se han hecho solo para el evento Para alguno de vosotros Que luego las vais a revender en Wallapop Porque sois unos cabronazos Como en el primer drop Pero hay 200 para vosotros Que podéis comprar en pack Con el ambientador Los que estéis por ahí Ya os informaréis bien Yo voy a estar también por Scrap World Pero pillad rápido Porque se van a agotar Dicho esto Vais a ver mucho contenido Durante estas 48 horas Os mando un beso a todos Ya no os meto más la chapa Ya está el drop de milkshakes Ya llegó Drop número 3 Let's go Link en la descripción Todo el mundo para la página web Y darle amor Mucha suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video